La Municipalidad de Puerto Montt realizó la cuenta pública 2023 destacando los puntos altos de la gestión del año pasado, asimismo como los hitos alcanzados durante los 12 años de gobierno comunal del alcalde Gervoy Paredes, el que llega a su fin este 2024. La Brigada de Homicidios de la PDI de Osorno concurrió al sector de Rahué Alto de esa ciudad tras el hallazgo del cadáver de un hombre adulto en el antejardín de una vivienda. Se indaga la participación de terceros en su muerte. En una sesión extraordinaria del Consejo Municipal de Ancut se estudiaron mecanismos para que vuelvan a clases los estudiantes de la Escuela Goleta Ancut, la cual resultó completamente destruida este lunes por un incendio. Mientras tanto la Bocar quedó a cargo de las investigaciones para establecer las causas del siniestro. Dos pudúes del Centro de Rehabilitación Chiloé Silvestre murieron por el ataque de un perro que logró ingresar a las instalaciones que esta organización tiene en Quetalmahue. Desde Chiloé Silvestre llaman a proteger la fauna nativa y realizar acciones concretas para cumplir con este objetivo.